Muy buenas tardes chicos, soy Traxun, soy bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con nuestros amigos los bizantinos Aunque no sé muy bien como llamar este imperio, habéis sugerido algunos nombres, rollo bizantino, franco, ruso Y cosas así, entonces vamos a echar un vistacillo a los comentarios en el video, ¿vale? Que tenemos por aquí Siempre que desarrollo las provincias lo haces a voleo, prueba a desarrollar hasta múltiplos de 10 para abrir unas pestañas de edificios, la partida está de puta madre Si te fijas, nunca jamás lo hago a voleo, tiene siempre un sentido Mira, siempre que desarrollo provincias me vengo al desarrollo y lo hago por eficiencia, ¿vale? Esa es la mejor forma de aprovechar los poderes monárquicos, ¿vale? Buena serie, me está encantado el principio afín, gran del imperio bizantino Gracias Kelvin, queremos el imperio romano Bueno, ya veremos El imperio Gifra ruso, estoy a la partida Creo que va a decir que la Rusia siendo más cobiopé es de lo más loco Cuidado que Georgia tiene el pastel de China El tema es que Novorov es Basagi, yo creo que tiene que integrarlo y no sé si lo va a hacer, tío Ignacio que dice Traxun senpai, es usted el mejor, gracias por enseñarme, esperar un día conocerle en persona, tocarle la mano y darle un beso Ok Gracias Traxun, grande por otro episodio, grande Kaiser Traxun una pregunta, ¿qué son las uniones personales que tienes en Francia y Moscú? Y otra cosa, ¿no podrías explicar los diferentes tipos de mapas que se forman alejando y acercando el mapa? Las uniones personales es como una unión dinástica entre nuestros países Es como una especie de vasallaje, pero se hace como por temas de familia, ¿vale? Pero en general es como un vasallaje, ¿vale? Y son los mapas que se forman Esto lo hago muchas veces apretando botones en mi teclado, ¿vale? En plan, tengo asignadas teclas al teclado, bueno, teclas al juego, para ir cambiando de mapa Y por eso a veces lo hago como de forma así natural, pero en principio es eso Creo que si puedes formar Rusia, así crecería hasta Asia Tienes que intentar integrar Novorod Ya, luego va a ser muy caro integrarlo Tampoco me importa no integrar Rusia, si os soy sincero ¿Vas a intentar restaurar el patriarcado? Saludos desde México Sí, ¿alguien más lo ve sin audio? No veo por qué deberías hacer eso con lo sensual que es mi voz, chicos No veo por qué deberías hacer eso Las asignas bizantinas no están modificadas a las nuevas No entiendo este mensaje, ¿a qué te refieres, Pablo? ¿Por qué no buscas suerte con matrimonios reales con Bulgaria o Georgia? ¿También es posible eso? Creo que no puedes sacar a Bulgaria aunque tengas matrimonio y no pierdes estabilidad ¿Seguro? ¿Te termino con tu matrimonio con Bulgaria no la cagues? La zona de la península de Crimea de cultura gótica La cual tienes asimilada sería divertido que te la quedaras Ya, y primero dice Jonathan Me gustaría un montón, chicos Pero un montón Quedarme con la parte de Crimea Creo que es muy, muy buena De hecho, Moldavia dentro de lo que cabe Lo podríamos integrar dado que tenemos a Rusia, ¿no? Ah, dado que no tiene aquí más reclamaciones ¿Podríamos quedárnoslo así? Dado que no tiene aquí más reclamaciones Crimea Lo que pasa es que ya he pillado provincias del nodo, ¿no? Y se las he dado a Moldavia Podría cancelarle A Moldavia No sé, a Moldavia y en general a Trevisonda Igual le vamos a querer dar todo este nodo, ¿vale? Y luego las integramos o algo así Creo que sería como lo suyo, ¿vale? Y es que tengo bastante pasta Tengo bastante, bastante pasta Tenemos una idea de influencia por aquí Que vamos a terminar, ¿no? Sí, que nos va a dar un montón de contribución de súbditos Al límite de fuerzas Y aparte, más demandas sin justificar Y varias cositas por aquí Como un coste de anexión diplomática reducido Que vamos a poner Mira, ahora mismo Erenda nos cuesta 746 de poder diplomático Cuando acepte esto 547 De puta madre, tío Muy de puta madre esto, ¿eh? Vale Quiero poner algo más En principio, ¿no? Estamos bien Estamos bien Lo único que voy a perder Un poco de poder administrativo, ¿no? Pero bueno Vale Nuestro objetivo Hoy sería conquistar España, tío Quitarle Sicilia me encantaría Pero está un poco difícil, quizá Podríamos intentar atacar a Toscana, quizás Que tenga menos aliados También tiene un montonazo, tío Milán, quizá Milán sería quizá el más viable Alsacia, España y Toscana Creo que sí, ¿no? Vamos a intentar hacer una reclamación en Milán A ver si podemos, ¿vale? Intentamos hacer una claim en Milán A este lo vas a ir ya al final Sí, ¿verdad? Vale, voy a dejar de mejorar relaciones con ellos Vale Voy a intentar Subir Esta maravilla al nivel 3, ¿vale? Vamos a intentar ahorrar La subimos al nivel 3 Y después como vayamos teniendo dinero Lo gastamos en En mejorar nuestra economía, ¿vale? Chicos Bueno, y vamos a ver Qué progreso llevamos de los logros Me acaba de hacer daño en la rodilla Vale, vamos a ver qué progreso llevamos de los logros Tenemos Core en Urfa Mira, esta zona es nuestra entera Perfecto Qué progreso llevamos con los logros Vale Esto básicamente creo que es integrar el Etna Y ya sacamos el logro De El Imperio Bizantino Chicos Si no me equivoco En cuanto integremos el Etna Ya lo tenemos Así que perfecto Eso por un lado Y el otro logro que queríamos sacar En esta campaña Hombre El de consagrar un metropolitano en Roma De decorando Lo veo bien ¿Sabes? Y no sé si tenemos alguno más No sé si tenemos alguno más Eran tres logros, ¿no? Por lo que estuvimos viendo El de redecorando Y el de basileo En principio Es todo eso O sea que tenemos que conquistar Roma Y hacer aquí un metropolitano No es duro Esta guerra no es dura Tenemos varios claims para Francia Bastantes, bastantes claims para Francia Y aparte nosotros podríamos pillar esto Y seguramente terminar una misión Así que vamos a ir moviendo tropas para aquí ¿Ok? Vamos a hacer la guerra al Papa Vamos para allá Y quizá tener un stack por Francia estaría bien Y esto lo voy a dejar por aquí Vale, pues vamos a intentar invadir al Papa No sé si conquista Roma en esta guerra No sé si será viable Porque creo que si conquistamos lo de Italia Que es esto, lo del sur de Italia Claro, tendríamos reclamaciones Que ese es un poco el tema Es como que no renta apenas Tío, últimamente Hace reclamaciones con el tema de los árboles de misiones Chicos Es como que no renta nada Milán en guerra Seguiría viniendo a Alsacia y España Igual si puedo hacer una reclamación a Milán En Romaña Y declararle la guerra Igual hacemos esta guerra en vez de la otra Porque quiero conquistar Sicilia también Lo que pasa es que no tengo reclamaciones Me lo daría esto, tío Me lo daría esto Si o si tendríamos que hacer esta guerra Antes que la de Sicilia Igual pienso que Milán no romperá con España ¿Sabéis? Pero no lo podemos saber Pero pienso que Milán no romperá con España, tío Ahora lo veremos Vale Tengo las tropas ready más o menos Me falta un stack, ¿verdad? Vale, es el de Rusia Vale Claro, tendría que sacarlo por el Báltico Riga invadiendo Dinamarca ¿Qué? Esto es muy raro Esto es muy, muy, muy raro, eh Esto es muy raro Es raro, 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 chicos Muy, muy, muy raro, os lo juro, eh Es muy raro, tío No sé si he dicho ya que es raro Pero es muy raro, tío Vale, encima vamos allá El tema va a ser conquistar Molise Vamos allá Voy a traer un stack Ah, me están pirateando estos guarros Qué cochinos Vale El tema es ir echando gente de la guerra Toscana, ¿no? Deberíamos priorizar un poco Vale, y por el norte puedo llegar a algún sitio ¿Qué es esto el Papa? Tiene Treviso el Papa Qué raro, tío Tiene Treviso y Venecia Tiene la zona de Venecia el Papa Qué extraño, tío Definitivamente están pasando cosas muy extrañas en esta partida Muy, muy, muy extrañas, tío Vea este ejército igual lo podemos pasar Efectivamente Voy a confiar en que no haya más rebeldes en Moscovia por un tiempo Igualmente deberíamos conquistar Circasia o algo, tío Para Para que dejen de molestar por aquí, ¿no? Mira, una reputación diplomática Y vamos a subirlo Trevisonda tiene reclamaciones o algo No tiene absolutamente nada ¿Tiene misiones Trevisonda? No tiene absolutamente nada En cualquier caso me lo puedo integrar, ¿no? Quiero decir Tampoco pasa nada Vale, pues Vamos a ir estudiando al Papa Igual debería ir a Salzburgo primero Por echarle de la guerra Esta provincia es muy buena, tío Es súper cara normalmente Encima es de sal, tío Muy, muy buena provincia Esto no me da innovación, ¿no? Cuatro años Y aquí tenemos capacidad de gobierno Que no la necesito muy fuerte, la verdad Es que pillar esto si me da innovación Aún lo pillaría, ¿sabéis? Pero siendo que no Vamos a meter un poco de militar por aquí Vale, cae Roma ¿Dónde está mi flota? Y vamos a Abruzzo No tengo almirante, ¿eh? No tengo almirante Bueno, igualmente estamos bien, ¿no? Y habrá que asediar a Saboya, tío Suele dar un poco de pereza a Saboya, tío Muchas provincias muy defensivas Muy, muy, muy defensivas Vale, este ejército lo vamos a mandar aquí Aunque, bueno, igual me lo limpiaré, ¿no? Cuál está bastante, bastante bien Vale, y este que se vaya viniendo a Treviso, por ejemplo Podría haber puesto un general aquí arriba Dado que tenemos tantos puntos, tío Debería haber puesto un general Vale, vamos a empezar, chicos Vamos a mejorar La Maravilla de Atenas Que al nivel máximo nos abarata un montón los consejeros Nos da más consejeros y menos corrupción anual Lo cual está brutal Menos corrupción anual Lo veo como súper bestia Es como que te están dando muchísimo dinero, en realidad Pero mucho, mucho dinero Cae a Brutso Bien Debería ocupar todo el papado Estoy pensando Si forzásemos la conquista de Roma Que no creo que podamos Porque sería carísimo ¿Podría hacer esto de golpe? Pues ser Roma simplemente, ¿no? Igual podríamos O sea, no creo, ¿eh? Pero imaginaos que hacemos Esto Hombre, no es una O sea, es un poco pasarse, ¿no? Pero no me parece una locura, tío Digo, no sé No me parece como muy loco, ¿sabes? Que bien que sea tan barato Integrar a los vasallos, ¿eh? Siendo lo caros que son Está muy, muy, muy bien, tío Países Bajos Yo estoy apegándose Partida más rara, tío Conquistado en esa de Riga Es la misma guerra Claramente estás tirando esto A alguien que no es Riga Y le está pasando A las provincias a Riga, tío Pero me molaría mucho Ver a Riga expandida, ¿sabéis? Juraría que acabé Poner aquí un almirante Me han petado bastantes barcos Pero hemos capturado el Booking Sirni enemigo Sí, hemos capturado el Santo Paolo Además es una galera, tío De puta madre Voy a reparar los barcos Mira, menos coste de construcción, tío Qué bien nos viene eso Me han limpio a los rebeldes, ¿verdad? Sí Grander Edna Aunque no te muevas Supongo que es que no le da órdenes Supongo que no le da órdenes Voy a ponerlos todos en agresivo Como si nos importase que suicidasen hombres, chicos Voy a venir aquí a petar la flota papal Vale Ancona Ya hemos tomado Toscana Ahora les vamos a echar de la guerra Vale Digo, si tomamos Roma Terminamos O sea, aceleramos mucho la campaña ¿Sabes? Lo que pasa que es Entiendo que es un esfuerzo ¿Cuántos barcos podemos mejorar? 160 Hombre, está bien Esta canción es increíble, chicos Vale Y Salud solo hemos tomado también Que no me he fijado Perdón Salzburgo Perdón Y aquí están Los Saboyanos Vamos para allá Cae Treviso Perfecto Puedo ir a Cuneo No No Ya Verna Ya quería por un general ¿No? Bueno, en cuanto podamos Vale, además justo se me muere uno, tío Que es el que estaba seguiendo aquí en Génova Vale Vale Mira, nos falta Trento también Vamos a cediarlo Vale, captura de bastantes barcos Vamos a repararlos Vale Vale, espera que caigan los asedios Y no sé subir las tecnologías ¿Cuánto estamos? A tres años Luego meteremos aquí unas ¿Cómo se llama? Meteremos aquí unas Unos edificios de Manpower Vale Y hay unas iglesias Vale, pues ahora sí podemos echar a estos de la guerra Podría ir echando a Toscana, ¿no? No lo quiero saquear Quiero más dinero Y que rompa las relaciones Pues eso Les hemos pillado en medio de una guerra Creo que ha estado bien eso, ¿sabes? Y por cierto Y sigue la conversión de Tirgoviste, tío Me hace mucha gracia Es un pedazo de provincia Así que supongo que está bien igualmente Vale, hemos tomado esta provincia Podría ir a Chamberí Vale, pero bueno Hasta que lleguemos a Cuneo Aquí esto lo está cediendo algo Alguien No, me lo han dejado a mí Vale, tenemos Trento Pero no puedo hacer nada por aquí, ¿no? Igual podemos liberar esta provincia De los saboyanos Y bueno, aquí más o menos Francia resistiéndose No te paz Vale Voy a pedirles pasta a estos también Y reparaciones Y forzar religión Le forzamos la religión a Trento, tío Vamos a forzarle la religión Vamos a hacer a Trento ortodoxo Pregunto si esto le convierte Claro, es... Es metrópolis, ¿no? Que es una teocracia Claro, digo, no podré Pero igual le podemos avasallar de aquí unos años, tío ¿Sabes? No hay poco... No hay muchos ortodoxos en el mundo Independientes Están bajo nuestro yugo Vale, última conversión Pero ya por lo de la expansión agresiva, tío De cara a esta guerra, ¿vale? Creo que podría estar bien Unos 10% de impacto De la expansión agresiva Y damos una paz Tocha, tío Bueno, tocha O sea, me explico Por pillar Roma, ¿sabéis? Que igual no rentamos Es que no sé, tío Lo veo un poco jugársela No más si queremos Luego ir a tomar Sicilia y tal Contra los españoles ¿Puedo meterle clima a esta gente al final? Vale, necesitaría Que no independizasen Milán Podría ir declarando la guerra Efectivamente viene España Tiene más tropas que nosotros Pero muchas son de las colonias Y las de las colonias Yo creo que no cuentan mucho Sinceramente Que realmente estamos ayudando a Milán A liberar sus asedios Vale, vamos a pillar esto Cae Genova Vale, y este es el que no tenía general Dos de asedio Está muy bien Vamos a Cuneo Ah, creo que hay que tomar esto al Papa Hay que tomarle a estas provincias de aquí De Provenza Se las podríamos intentar dar Si no a Estas provincias a Francia Por chatarlo un poco, ¿sabéis? O sea, quizás estaría bien Pero no sé si prefiero expandirme yo No lo sé Creo que ambas opciones están bien en cualquier caso Mira, esto me lo daría Es un poco tocha la coalición que nos puede salir, tío Realmente no es tantísima expansión agresiva Y los que se meten de Europa es como sin más, ¿no? Vamos a hacerlo Vale Hemos conquistado la ciudad santa, chicos Hemos conquistado la ciudad santa Vale, aseguramos el sur de Italia Desde que los francos saquearon cobardemente la ciudad de Constantino Sabemos que constituyen un peligro Tenemos que asegurarnos nuestro flanco occidental Tomando el control de la Italia meridional Para que aquello no vuelva a suceder Nos dan dos de mano de obra base en Constantinopla Dos de impuestos y dos de producción Ok Vale Y tenemos ya la opción de reclamar Sicilia Y de la ciudad eterna La ciudad eterna no nos cuenta Porque no tenemos la de La de aniquilar Venecia Tenemos que hacer toda la parte de los Balcanes Está salido con alguien, con Riga Es que Riga es una gran potencia, tío Acabó la... Vamos a ir rompiendo con Bulgaria ¿O qué? Roma recuperada Roma la ciudad donde todo empezó Vuelve a estar en nuestras manos 25 de prestigio Y 50 de poder diplomático Vale, quito la garantía a esta gente Tiene acceso militar Cancelamos el acceso militar Claro, tampoco puedo conquistar ahora mucho Mira, Roma no es excesivamente cara, tío ¿Por qué? Joder, ha sido súper barata Roma, tío Le voy a dejar un stack por aquí Este aquí Y estos dos Tenemos uno en Francia Y otro Que se venga hasta aquí Qué curioso, tío Ha sido bastante barato hacer el core en Roma Pero bueno, no me quejo Entonces, si con esa hora que un metropolitano Claro, necesitaremos el estado completo, ¿no? Vale, pues el tema va a ser pegar España, eh El tema va a ser ingeniarnoslas para pegar España Están en dos guerras, tío Si atacamos ya, tío Mejor oportunidad que esta no va a haber Y podemos ir echando a Provenza y tal Vamos a darle Vamos a darle Vale Este ejército Vale, voy a priorizar Primero los países aliados Es decir, Alsace y todo esto Este puede llegar Vale Vamos a intentar echar a Alsacea primero Y este que se venga a ocupar Eh... Sicilia Y con esta flota vamos a bloquear por aquí a los españoles Deberíamos ganarle siempre Pero nunca se sabe, ¿no? Están muy fuertes los españoles Así le podemos quitar las islas Igual es un poco pasarse estas tantas guerras, tío Pero... Es que yo qué sé, ¿sabes? Creo que hay que aprovechar los momentos cuando se tienen Vale, espérate Creo que este no puede cruzar Vale, este lo tenemos ya aquí Vale, ¿qué quiero hacer con este? Alsacea estamos mandando gente Que vengan para aquí ¿Inglaterra me pide acceso? Sí por dárselo Vale, viene por aquí Francia, ok Quiero ocupar primero toda Sicilia Tenemos que centrarnos bastante en España, eh Para que se vayan de la guerra Bastante bastante Mira, tienen tropas por aquí Igual podríamos destruirlas Antes de nada Creo que me ha sido en cositas gratis sobre todo, ¿no? Vamos con marcha forzada Igual debería subir la tech militar Voy a subirla Aunque aumente el ancho de combate Pero bueno, mejoramos los cañones Vale, efectivamente me están asidiendo todo esto Entonces lo ideal es echar primero de todo a Provenza y Alsacea Y a partir de ahí vamos viendo Porque a Milano vamos a tener que dejarle para el final Mal que nos pese, ¿no? Voy a cazar flotas Por el Mediterráneo A ver si pillamos la flota española Tengo Almirante Eso es importante, eh Sí, si creo no lo coloque en su momento Vale, aquí vamos a destruir a estos españoles Vale, hemos convertido a los rebeldes de Urfao Tienen mucha moral los españoles, eh Habrá que tener cuidado con eso Vale, este ejército vamos a dejarlo aquí un poco defendiendo de momento Y ya lo usaremos más tarde Ha caído Vanes Vale, te puedo dar paz Vale, me da Blanca No quiero absolutamente nada de esta gente Vale, y vamos a encargarnos aquí de defender de los españoles Por ejemplo En este asedio estaría bien Aunque igual me refuerzan con todo y me parten, eh Así que vamos con cuidado Vale, ¿puedo echar ya Alsacea? No No Pero igual cuando termine este asedio, sí Y tengo un general con 4 de asedio Voy a mandarlo aquí Vamos a intentar acelerar este también Ahí está Va muy rápido Va aquí necesito más tropas, sí o sí Aunque Alsacea lo quitamos, ¿no? Que son unos 40k, creo Voy a ir trayendo este ejército Yo creo que sí que nos va a hacer falta Vamos a traerlo Alsa de Asacea Alsa de Asacea sigue sin querer Blanca Está cerca Yo creo que con un asedio más nos la da, eh Este va con Ormuz Bateria naval aquí Se ha controlado, creo Ha sido Heilderberg Me das Blanca Vale, era Melada Voy a sacar primero las tropas Porque no me fío De que se caen exiliadas KM Sina Vale, voy a decirle que asedie todo esto Tendremos que llevar un ejército a Malta Aunque igual no nos hace falta Vale, ahora sí Vamos a darle ya la paz a esta gente Vale, le puedo pedir unas reparaciones o algo Parece que tienen pasta Esto Aunque no sea mucha cosa Pero yo que sé, ¿sabes? Y aquí vamos a poner el absolutismo anual Vale Y vosotros Cagándole eches este asedio Y estos que me vayan empezando el de Navarro Vale Vale Vale, y estos que empiezan el de Rosellón Ahora vendría aquí a bloquear Eh De hecho, ¿dónde está mi flota? Será un poco lejos Vamos a bloquear aquí Hemos ocupado Siracusa Muy bien No sé si pillar las Baleares O Sicilia O qué pillar en esta guerra, tío Yo creo que Sicilia sería lo suyo No sé en qué ha sido apoyar Así que vamos a dejar estas tropas por aquí Vale, mis baseos están tomando Milán No está mal Supongo que mandar este ejército también a la península En cuando terminemos Por acelerar las cosas Ahora hay que tomar Toledo Vale, un par de cores Muy bien Y un par de conversiones Y aquí esto lo podemos pillar en breve Pero bueno, vamos bien de capacidad de gobierno Vamos a ganar dinero aquí Puedo Puedo acelerar esta maravilla con dinero Mejor no, ¿verdad? Bueno, voy a gastarme unos clics Digo, es que esto me reducía el coste tecnológico No, en verdad no Y eso no ha terminado tampoco Vale, pues da igual Vamos a dejarlo así Que termine más o menos rápido Trapani Vale, todo esto es nuestro Puedo mandar la flota de transporte aquí Espero tener que ir a África Para pillar la paz que queremos Vale, vamos a Burgos Y este a Toledo De una, no Vamos a Teruel Vale, ojo con estos Quiero pelearlos Pero no en Pirineos Pero en Navarra podemos pelear Aquí le pillamos Parece ser No refuerza a nadie Aparentemente Ok Perfecto Perfecto Me van a Rosellón Que es colina Es buena batalla defensiva Podría traer Este ejército Ok Me están tomando Gryulum Pues vamos aquí Que se vaya viniendo para allá Quiero decir Que creo que en la península Tendríamos que tenerlo controlado Más o menos Y vamos a mandar a estos Contra los napolitanos Es que en colina Le pillo Mira si le pillo aquí Bueno es lo mismo Urge el que Girona No ganamos Ganamos así que está bien Supongo Vale Y podemos hacer aquí Ya el core en Roma Y no puedo hacer el metropolitano ¿No? Hay que ser católica Y tenemos que aceptar La cultura umbría Vale 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 Pues ahora convertiremos Roma Vale rebeldes creo Va a haber rebeldes Vale Vale así que en estos dos ansiedos Y en cuanto tomemos Toledo Podemos ir pensando en dar paz Es que la paz Habrá de ser absoluta ¿No? La paz Deberíamos darle En la paz general Digo yo Cae Valencia Veamos a Toledo De una Lo bueno que le estamos sacando Bastante Vale Puedo convertir Roma Ahí está en 27 meses Supongo que tendré Alguna rebelión Mientras tanto Durante ese tiempo Vale Tira el juicio final A los aztecas Y cae Yurju Que lo hemos liberado Y me están asidiendo Constantinopla Vamos para allí Cagando leches Vale Se nos muere un Líder militar Voy a hacer aquí Claro Se me murió el líder El que tiene 4 de la serie Es este Nah Vamos a esperar Y ya está Vale Hemos reventado A los de Constantinopla Literalmente Han muerto muy fuerte Vale Cae Burgos Por fin Vale Estos los mandamos A Toledo Y este ejército Lo vamos a mandar Asidía del Norte O algo Vale Pirineos Que me asidía Galicia y León Por ejemplo Vale Y con este Podríamos asidiar Las Baleares La verdad Digo Pero ir quitándole algo Vale Está bastante controlada Ya la guerra Como veis Tenían un montón De tropas Pero es que Las colonias Engañan mucho Se nos muere El organizador De ejércitos Voy a poner a este Terminamos Las maravillas Tío Vale Esta está terminada Y esta casi Ahí están Ambas dos Y esto es Una fuente De prestigio Un momento En Atenas Y Alicarnaso También O sea Que de puta madre Ahora deberían ser Muy baratos Los consejeros Muy muy baratos Rollo No sé si ponerlos A nivel 5 Pero todos Al nivel 3 Por lo menos ¿Sabes? Vale Este que se ve En la mala Y Y Y ahora me encargaré Este ejército De españoles ¿Cuánto asedimos esto? Voy a poner un general El único gobierno Que puede pillar Con generales En los vasallos Ese es el japonés Creo Está bastante Bastante bien El tema es Tendremos que ir a África Me da bastante Palo La estoy Bastante rápido Vale Pues Está controlada Ya la guerra Tío De puta madre El tema es eso ¿Qué nos queremos Llevar? Tío ¿Qué nos queremos Llevar? Sicilia estaría Muy bien Tío Y haríamos esta misión Que no es muy increíble Pero está bien Wow El objetivo de guerra Que es más romaña No lo puedo completar Porque se le volvieron Aferrada Nah Es que es imposible Tío Que le pillemos Lo que queremos Pero podríamos terminar Esta misión Podríamos terminar Esta misión Y creo que Malta Nos hacía falta También Vale Vamos a asediar Malta Creo que esta misión Era otra ¿No? La de las islas Esta mirad Creo que nos pedía Malta también Y estas islas Podemos terminar Esta misión Y dejar Malta Para una guerra Directa a los españoles Y le rompemos Relaciones a Milán Y tal ¿Sabéis? Vale Pues sí Vamos a asediar Malta Y integramos Eretna Vale Creo que con esto Nos salta el logro De Basileos A ver Creo ¿Eh? ¿No? Nos falta algo 5 provincias Ah Nos falta Bulgaria Mmm Vale Pues pensaba que nos saltaría El logro Pero nos falta La parte de Bulgaria NP Podremos con ella Que por esto me da Matrimonio real A ver si cuela Vale Vamos a hacer Aquí estados Esto debería mejorar Bastante nuestra economía Debería Vale Terminad esto ya Vale 85% Por Dios Vale 20 para el norte De África Vamos a coger esto Si vamos a asediar Malta Es que el objetivo de guerra No lo hemos podido tener nunca Pero sería bueno Terminar de asediar A los italianos Ahora iremos Vale Ahora vamos a por ellos De hecho Es estos Tipos Bien pueden venir Aquí Vale Esos que tomen Malta Ya digo Dejo el resto De la isla de Sicilia Para otra ocasión Vale Vale Las fábricas Que apenas Hemos hecho Tío Tampoco hay Ninguna Que sea Como increíble Tío Vamos a hacer Estas Por hacer algo La verdad Vale Malta tomada Juego con la flota española Por ahí Se nos ha muerto El general Tío El general Bueno Vale Eso está Ya casi Tomado Podemos venir A echar un cable Aquí y tomar De Ara O algo así Por sacar algo Más de puntuación Vale Vale Aquí vamos a terminar De tomar Las provincias Aquí ha pasado Con Dinamarca Tío Ahora se ha terminado Esa guerra Porque Les he visto Muy fugue Tío Me hubiera gustado Un montón Ver a Riga Expandido Me ha molado Un montón Tenía buena pinta Eso Vale Particularistas Por aquí Vamos a matarlos Ok Va Si denominamos Los nodos principales Tiene una de pasta Toda Italia Está ocupada Tío Puedo dar Ya la paz Esto Y Malta Esto me lo dan Y que rompa Relaciones con España Vale Pues Hemos terminado Una misión Con esto No está mal Y unas reparaciones Con esto Hemos terminado Una misión No lo veo mal Y tampoco Nos hemos expandido Demasiado Creo que eso Está bien También Vale Vamos a mandar Estos gritos A Roma Y estos Va a haber Que sacarlos De aquí Con la flota Vale Este que se embarque Aquí Y este Se puede Venir hasta aquí Mejor Vale Vamos a ir Haciendo los cores Que no son muy caros Vale Tengo que aceptar A los umbríos He de aceptar A los umbríos O convertir Culturalmente Roma Que quizás Sea la polla Ya se alargamos Un poco más La campaña El problema Es que no tengo Claims En esta zona ¿No? Branicebo Tiernovo Tiernovo Moldavia tiene ¿No? Pues mira Igual le doy todo esto A Moldavia Y nos integramos Moldavia Quizá Algo así Estaría bien Ojalá Ya sean nacionalistas Napolitanos Y se independizara La verdad Sería muy la polla Eso Vale Ya hemos convertido La misión Tomar las islas Del oeste Que nos va a dar Reclamaciones En el norte De África ¿No? A ver Y estoy a recuperar Tripoli Que es conquistar Todo esto Túnez Hispania Luego nos mandan A Hispania Tío Puede estar guapo Terminar el árbol De misiones Chicos Puede estar muy guapo Muy pepino Puede estar muy 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 pepino ¿Qué hago? ¿Convertimos la cultura De Roma? Puede ser gracioso Tío Se puede dar Muchísima pasta Esta provincia Vale Pues vamos allá ¿No? ¿Por qué no puedo atacar? Estoy garantizándoles Si quito la garantía Tienen 5 años de tregua ¿O no? Sí Tienen una tregua Georgia nos llama A la guerra Contra Ham Vale Voy a mandar Estos dos ejércitos Una Tabrid Y otra Sirvan Por ejemplo Vale Y mientras tanto Pues terminamos Esto Vale Pues a ver si puedo Convertir aquí La cultura Chicos A ver cuánto nos cuesta Se puede tardar Un montón de tiempo Ya veis lo que ha tardado Tirgoviste Es una provincia de 48 Pero bueno Puede ser gracioso Tío Digo Podríamos aceptar A los umbríos Pero no sé Me ha molado Me ha molado como más La idea de Convertirles culturalmente Y que sea de cultura Griega ¿No? Tiene nacionalismo Entonces eso va a tardar Mucho Supongo ¿Cuánto le dura El nacionalismo? Se ve aquí ¿No? Nacionalismo Hasta el 77 27 años No me importa ¿Eh? En verdad Si a mí no me importa Agargar un poco más Esto Tiene las ganas Que tengáis vosotros De que siga la campaña Voy a poner aquí Un general No No está mal eso Para ganar mucha instrucción Vale Y aquí tenemos Tregua Hasta el ¿What? No tenemos tregua ¿No? ¿What? No tenemos tregua Pero no nos aparece A nosotros Claro Y aquí a ver Para enterarnos ¿Cómo coño lo hacemos? Bulgaria En el 55 Cuatro años de tregua Vale ¿Puedo atacar a Bulgaria? ¿En cuanto acabe esto? Vale ¿Qué tal? A ver En Francia no hay rebeldes En Moscovia tampoco ¿Vale? Eso hay que ir comprobándolo De vez en cuando Y Tregobista Cambiado de cultura ¿Hay alguna provincia Que es importante Cambiar de cultura? Alepo Tío 239 Poder administrativo Los sirios Podríamos integrarles ¿Por qué es tan caro Alepo Tío? Tampoco es una pedazo De provincia ¿No? Tampoco puedo Calentarme mucho Con el poder Diplomático En verdad Pues no sé Igual a los sirios Los integro Tío Creo que sí Vamos a integrar A los sirios No es tan bueno ¿No? Bueno está bien Igualmente ¿No? Cultura afectada ¿Cuántas tenemos de máximo? Puedo meter dos más Te digo Podríamos meter a los sombríos Y hacer el metropolitano Ahí ya estaría ¿No? Pero bueno Yo que sé Si nos esperamos Un poquito Podemos subir La guía sofia Al nivel 3 Que no me ha interesado Como mucho Nunca Es que vamos un poco Sin más La verdad Es que es bastante Sin más La guía sofia Chicos Y si invadimos A los mamelucos Hasta que ya Tenemos tregua 55 Pues como Bulgaria Pues ahí ya No sé Qué haremos Plan que hacer antes Estamos en guerra Con Chabatai También Wow Se van a conocer De nuestras infamias Por allí también Claro Y aquí Llegar va a ser complicado Supongo Vale Pues no sé Vamos a mirar Qué edificios Podemos hacer Catedrales Mira Hay catedrales Que dan bastante pasta Y talleres Sin más La verdad Cuarteles Mercados Y tal Podemos ir haciendo Eso tampoco es Como muy productivo Pero bueno Mira Hombre Podríamos subir Nodos comerciales Al 3 Eso es cierto Por ejemplo Rebeldes En Mallorca ¿Dónde está mi flota? Vamos a mandar Al ejército de Roma Mismamente Hacer fortalezas Me llama la atención En plan Típica cosa Que no renta mucho Pero Pero sí que no renta Un poco En verdad También me gusta Integrarme En cuanto podamos Trevisonda Porque creo que No nos sirve De nada En el 53 Pues venga Lo vamos a integrar Ahora En plan Es que Trevisonda Me la sudo Un poco La verdad Creo que más No se ocupa Una relación Que cualquier otra cosa Ya tenemos Reclamaciones En el resto De Italia Un poco La de Sicilia Me hubiera molado Un montón Con pillarla Tío Pero No pasa nada Vale Manda alguien A Chagatai Chagatai me da Toda la chapa A asediarlo Tío Me bloquean Por otro camino Tío Que me estás comentando Y ahí tenemos Varios cores Vale A usted que da La guerra Polonia Lituania Esta también Es buena En verdad Tenemos Reconquista Están violando A la pobre Moscovia Igual podemos Terminar esta Guerrera Por Polonia Digo por hacer algo Y darle Cositas A nuestros Amigos Los Rusos Creo que Esa de Core Que tienen La de video Pillar Por evento O algo Sicilia Pues sí Aquí van Los bizantinos Chicos Bizantinos En China Probablemente Pronto Podemos ir Confirmándolos Donde no va a haber Es en América La gente No Pero De América Trax Vamos a asediar Esto un poco Por ayudar Y ya está Georgia Georgia va a estar Tocha Tío Me molaría Mucho Una UP Con un Georgia La verdad Digo Ya que Podemos ¿Sabes? Tenían que quedarse Sin heredero Mis vainas En Trevisonda Trevisonda Por desgracia Va a dejar De existir En cuanto Acabe Esta guerra Vamos a asediar Todo eso Y aquí Vamos a intentar A ver si Echándoles A estos De la guerra Pues ya estaría Pero Ya veremos Y eso No hay como edificios Que renteen Muchísimo Tío A ver Puedo hacer Los de 0-15 Y tal Que sea Por mejorar La economía Al menos Los de 0-15 ¿No? Serían Circasia Circasia También Nos molesta Un poco Supongo Nada Y aquí A ver si van Dando blancas O algo Porque Aquí vamos A perder Todos los asedios Vale Tenemos casi El país Convertido Del todo La expansión Agresiva Me gusta Tío Menos 10% Para hacer edificios Podríamos haber puesto El de los edificios Pero bueno Estamos Bien A ver Más puntuación A esta gente No la vamos a rascar Así que Haz el favor De darle Paz blanca Ahí está Han firmado Paz Conahan Ok Y estamos Al 70% Todo el país Ocupado No creo Que le pueda Conquistar Tanto Territorio ¿Sabes? Wow 50k De chagata Y tenemos En Bas Arabia Mira Puedo subir Las fortalezas Tío Plan Constantinopla Alguna Por aquí Por las islas Me molaría Tener También En Roma La podemos Mejorar También Aquí me molaría Tener una La verdad Esta la podemos Mejorar Andando Pazormuz Por cierto Lo cual Creo que está Bastante fresco No es que Le habrán pedido Vamos a Traer de vuelta A nuestra gente Y esto Está pillado También O sea Aquí Lo que digo Ya no podemos Hacer mucho más Vamos a traer De vuelta Al personal Moscovia Estará Bastante Fastidadilla A ver si Alarga un poco La guerra De Austria Contra Polonia Y podemos Esto es Entrar sin que Venga demasiada Gente ¿Sabéis? Pero ya Declarar Ahora declararemos En cuanto haya paz Si Georgia Se viene Tío Que nos Ayuden ¿Puedo Convertir Alguna cultura Así Interesante Kosovo Sardos Dalmatas Ahí está La paz Perfecto Venga Pues vamos A zurrarle A esta gente Georgia No viene Muy marrano Tío Estás en deuda Verra lejana Tócate la Bueno viene Riga Chicos El terror De las nenas Vamos a Aserir Personal Vale Vamos a Aserir A esta gente Vamos a Intentar Darle Las reclamaciones A Rusia Que tenga Y si Le podemos Ir dando Algo A Moldavia Me molaría También Bastante La verdad Pero bueno Esta guerra Que sea rápida Sabéis Por cierto Esto nos cuesta 5000 Aceptarlo Y nos da Modificador De bienes Producidos Que es la Polla Tío Nos viene Muy muy bien Empezar a ganar Un poquito Más de pasta Por producción Bueno Bastante Más pasta Por producción De hecho Cae podole Vamos a Lubnie Debo intentar Ya grabar Sovia Antes que los Austriacos Por sacar Más Puntuación Ya hemos Hecho Reconquista No sé No sé Que provincia Es Pero hemos Hecho Reconquista Vale Nos petamos A los Polacos Creo Poco Justos Vaya Este Guas Terminan Por ahí Con Mamelucos Por cierto Terminada Tregua Con Mamelucos No entran En la Esta Podemos Sacar Poder Administrativo El Horno El Horno Está Bien Voy a Pillarlo Un poco De Innovación Se nos ha Muerto Este General Por cierto Un poco Mala Noticia Porque Como nos Ataquen Aquí Nos van A hacer Polvo Cosa Que puede Que pase En Breves Vale Así que A esto Rápido Y le Podemos Poner Un General Me Da Un Poco De Miedo La Verdad Que Si Somos Un País Agresivo Chicos Que Si Somos Un País Maligno Es Somos Un País Que Hace El Mal Chicos Cae Varsovia Otro General Wow Vale Pensé Que iba a ser Nuestro Primer Tres Estrellas No Ha sido Así Finalmente Vale Pues Eso Tomamos Todas Las Fortalezas Que Podamos El Objetivo De Guerra Lo Tenemos Ya Creo Es Esta Provincia De Aquí Creo Se Han Da Por Evento Estoy Bastante Seguro Con Oste Habría Que Pegarse En Algún Momento Supongo Pero Hoy No Es Ese Momento Todavía Me Están Aser Dando A mí Algo Aquí Otro Ejército Podríamos Hálos Subido La Verdad Le Sube Lento La Puntuación Creo Pilló Esta Yo Antes No Vamos A Crolovich Y Ariga Le Podemos Echar También Nosotros Supongo Ahora Mandar Un Ejército Para Allí Cracovia Sería Importante Asediarlo Ahí Está Wilno Y Zemplin Vale Eso Es que Puedo Llegar A Cracovia Así Nos La Podemos Llegar Nosotros No Hay Unos Cuantos Españoles Aquí Por lo Que Podemos Ver Bueno Españoles Y Austriacos No Es que Atacar Directamente España Es Atacar Austria Ese Es El Problema Va Ser Jodido Tomar Sicilia Tío Va a ser Cuidado Tomar Sicilia Igual Podríamos Ir Tomando El Norte De El Norte De África O Algo Así Aunque Bueno Lo De Siria También Estaría Muy Bien Terminarlo Plan Necesitamos Tres Provincias Con Esa Guerra Vamos a ir Bajando Ejercitos Y si voy Atacando Ya Tiene Muy Poquita Gente Podríamos Ir Atacando Con Estos Dos Stacks Ahora Le damos Cuando termine Este Asidio Le pedimos Lo que Podamos Revuelta En Carcasson De Nobles Creo que Los Nobles Me dan Igual Pero Voy a Atacar Aquí Así Me ayuda La IA No Me ayuda La IA Pero Está Yendo Está Yendo Bueno No sé Si Espera El Asedio De Riga Yo Creo Que No Merece La Pena Vale Vamos A En Carcassona Creo No Merece La Pena Esperar Algo De Riga Voy a Poner Disturbio Nacional Más Baratillo Tío Con tanto Poder Diplomático Podríamos Plantearnos Lo de Convertir Algunas Culturas Vale Antes De empezar La siguiente Guerra Quiero Empezar La Integración De Trevisonda Dime Que Puedo Podemos Vale A ver Devuelve El Core A Moscovia Y Tienes Claims Moldavia Si Que Tiene Claims Estas Cuatro Voy A Dárselas Moldavia Moldavia Y Que Más Podol Y Bob Moldavia Y Moldavia Va El Core Este El Bob Podole Esto Y Esto Y Dinero Pero Le he pedido Reparaciones También En verdad Pero Bueno Y Aquí Tenemos La Institución Vamos A Pillarla Las Fabrici Vale Pues Vamos a Por Los Mamelucos Vamos a Por Los Mamelucos Pero Empezamos La Integración De Trevisonda Mierda Me Bajo Las Relaciones Por Algún Motivo Podríamos Atacar A Bulgaria Antes De Que Atacasen En Verdad Los Austriacos O Algo No Ya Que No Estamos Garantizando Igual Deberíamos Atacar Primero Bulgaria Primero De Todo Ya Ves Viene Riga Nuevamente Vamos a Petar Primero A Estos Es Que Digo Si Atacamos A Los Mamelucos Ahora Osea Les Vamos A Atacar Enseguida Pero Digo Me Parece Un Poco Liadito Te Cambian Conocimiento Con Ferrara Vale Aquí No se Que Hacer Tío Lo Ideal Supongo Sería Los Claims Opiarnos Para Nosotros Directamente Los Territorios Que Queremos No se Que Es Lo Ideal Aquí Ojalá Usted Sepa Si Nos Podamos Meter En Coalición Con Ellos Sería Muy Gracias No Creo Que Pase Nunca Pero Molaría A Nivel De Lo Que Es Molar No Un Gran Sínodo Hombre El Lazme Siempre Mola Pillarlo La Verdad Siempre Mola Pillar Pedad Administrativa Gratis No se Que Hacer Chicos Claim Nosotros Tenemos En Esta Zona Ah Bueno Es Que Estoy Seleccionando Estos Puedo Darle Estas Provincias A Moldavia A Bulgaria Que Diga Pero Luego Va Ser Un Dolor Integrarles Tendríamos Que Quitarles El De Que Sean Marca Yo No Se Si Quiero Que Dejen De Ser Marca Sabéis No Lo Sé Tío Cae Sofía Cae Sofía Que Es La Capital Voy a Tener Que Ir Hasta Riga Coño Me Deja Aquí Un Ejército Vamos Bajarlo No Tiene Rebelde Esta Gente En Principio Mira Moscovia Tío Y No Pobre Tiene También Sus Tropas Tío Lo Que Pasa Es Creo Que Este Es Leal Si No Se Que Hacer Con No Pobre Supongo Me lo quedaré Cuando Integremos Moscovia Si Es Que Lo Hacemos Tío Y No Creo Que Integremos Moscovia La Verdad No Creo Que Integremos Moscovia Tío A Ver El Tema Es Conquistar Los Balcanes Me Pide Estas Provincias Quizá Debería Priorizar Esto No Pero Para el Logro Necesitamos Esto Tío Necesitamos Estas De Aquí Todas Estas Voy a A ver Si es Pasarse Mucho Es Que Esto Ya es Pasarse Un Montón Tío Si Es Pasarse Mucho Tío Sofía Va a Ser Cara De Cojones No Efectivamente Sofía Es Cara De Cojones Pero Mira Si Dejamos Solo Que Nos Falte Sofía Puede Estar Bien Tío En Principio No Tengo Gana No Voy A Hacer Gatas Por El Norte En Un Tiempo Voy a Dejar Esto Para Otra Guerra En Blanc Podemos Pillar Todas Estas En Otra Guerra Perfectamente Vale Pues Chicos Lo Dejamos Por Aquí Vale Nos Vemos En El Capítulo Chao Chao